Para ser visitados durante ese fin de semana, la entrega de premios ha tenido lugar esta misma mañana a cargo del Delegado Municipal de Turismo, Antonio Reyes. La fiesta se ha iniciado hoy con la entrega de premios a los participantes del primer concurso de patios de Sanlocar por parte del Delegado Municipal de Turismo, el Edil de Ciudadanos, Antonio Reyes, y con la llegada desde primera hora de la mañana de visitantes a algunos de los patios. Trece patios participan en esta primera edición de la fiesta de los patios de Sanlocar de Barrameda, que muestra al público una importante parte de la cultura y tradición de la ciudad a través de estos espacios cargados de valor histórico, monumental y turístico. Las puertas de los patios permanecerán abiertas desde hoy hasta el domingo en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Además, dentro del programa de fiesta, hoy viernes han llevado a cabo dos actividades paralelas. A las 7 de la tarde ha tenido lugar varias interpretaciones musicales a cargo de componentes de la banda de música Julián Cerdán en el Palacio Ducal de Medina Sidonia y a las 8 y cuarto en el Hotel Abarizón. De los 13 patios, solo 6 han optado por entrar en el concurso, cuyos resultados han sido los siguientes. Primer premio con una dotación de 300 euros para el patio ubicado en la calle Barrameda número 17. El segundo premio con 200 euros, patio ubicado en calle San Juan número 31. Y el tercer premio con una dotación de 100 euros para el patio ubicado en la calle Caballeros número 1. En la entrega de premios, el delegado de Turismo quiso agradecer tanto a los propietarios de los patios por su implicación, como a los colaboradores en la organización de la fiesta, Ateneo, Círculo de Artesanos, Asociación Amigos del Libro y las Bibliotecas Luis de Guilas, Fundación Julián Cerdán, Grupo de Patrimonio del Centro de Adultos Mar de Leva, Belcon Obras y José María Sánchez Muñoz, por hacer realidad esta iniciativa. Felicitar a los anfitriones y a los propietarios de este patio, que es maravilloso. Y bueno, ya nos han comentado que a primera hora de la mañana ya ha empezado a llegar muchos visitantes, que es el objetivo que queremos, no solamente que sea un atractivo turístico más, sino que además conozcan a través de nuestros patios, de nuestras casas, pues también la historia y la cultura de San Lucas. Como bien dice Rosario, pues es una tradición muy ancestral, muy antigua, desde hace más de dos mil años que se viene hablando de los patios y que es punto de encuentro, las casas de vecinos, pues de eso, de las personas que viven allí, las casas particulares. Y bueno, y como ellos lo tienen, que lo tienen abierto prácticamente con esas rejas y bueno, que esto es una maravilla. Muchísimas gracias a ustedes, al ayuntamiento, que siga esto para adelante, que esto es muy bonito y esto no se debe de dejar atrás. Porque esto es una cosa más antigua y los patios hay que conservarlos. Y esto es bonito para todo el mundo, para los ojos de las personas. Más información y el programa de la primera fiesta de los patios en la siguiente dirección, www.sanlucardebarrameda.es barra sanlucarturismo. Más información y el programa de la primera fiesta de los patios en la siguiente dirección. Gracias. Gracias.